Van a ser tres sedes, es una expo mundial que será en tres etapas. La primera será en Chihuahua, luego vienen todos los expositores para Durango y terminamos en Sinaloa, en Mazatlán. Y bueno, es la primera vez que Durango participa en una exposición ganadera a nivel mundial. Esto nos está dando mucho plus en el estado para posicionarnos como un estado eminentemente ganadero. Y es bien oportuno ahora que a partir del 1 de septiembre empiezan las exportaciones, porque esto, aunque es para un ganado muy especial que produce Durango, que es el Angus, definitivamente ayuda y repercute para la exportación, pues, por así de toda la ganadería, y que hará posible, ya lo está haciendo, ya lo está haciendo, pero hará posible un repunte todavía mayor, tanto en la ganadería, con los precios que prácticamente se están yendo ahorita al doble y van a ser al triple. Hay que subrayar, esto no es que suba la carne al público, lo que pasa es que nuestros productores estaban siendo castigados con el precio. Ahora, de 40 a 45 pesos el crudo de carne anda ya en 90, y una vez que empiecen las exportaciones va a estar hasta 120, 130 pesos el kilo. Bueno, esto es extraordinario y además esto ayuda de forma directa a la agricultura, porque va a haber una gran demanda, y sobre todo a aprovechar este tiempo que tenemos una lluvia abundante. Si es posible que un ganadero... ¡Gracias! ¡Gracias!